En esto pensar, el escritor del afamado libro, El progreso del peregrino, dijo, Mas cuando tú oras es mejor que tu corazón no profiera palabras, que profieras palabras que no salgan de tu corazón. Bien dicho, evitemos nosotros a todo costo vanas repeticiones. Entonces, distinguido auditorio, habiendo discurrido sobre la mirada hacia arriba en seis de las entregas anteriores, y en la mirada hacia adentro en varias más, con la entrega presente traemos a foco reflexivo la mirada hacia afuera. En la versión de la Biblia de uso común al presente en las iglesias evangélicas, que es la antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Ciprián de Valera en el 1602, y vuelta a revisar posteriormente en el 1862, 1909, 1960 y 1995. El Padre Nuestro de Mateo 6, 913, culmina magistralmente mirando hacia afuera con una impresionante doxología, que textualmente dice, Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. La palabra doxología se deriva del griego doxa. El diccionario Larousse define la palabra doxología como fórmula de alabanza en honor de la Santísima Trinidad. En griego, doxa significa brillo, esplendor, fulgor, de modo que cuando nos proponemos darle gloria a Dios, estamos abocándonos a enfocar el brillo o lustre moral de su sublime persona. Destacamos el esplendor del magnificente tron sobre el cual Él se sienta, y la refulgencia indescriptible de Su gloriosa majestad. De entrada diremos, que si se compara la versión del Padre Nuestro de Mateo 6, 913, con la de Lucas 11, 2-4, notaremos de inmediato que en la versión de San Lucas, la mencionada doxología, se omite en su totalidad. Un número de escrituristas y expertos en manuscritos antiguos de la Biblia afirma que esta doxología no es parte de los mejores y más antiguos manuscritos del griego en que originalmente se escribió el Nuevo Testamento. Creemos apropiado advertir al radioescuchado sobre esta omisión en San Lucas y sobre la controvertida disparidad de criterios entre los biblistas y estudiosos de los sagrados manuscritos antiguos. Aducen los eruditos que esta fórmula de suprema alabanza fue probablemente introducida en manuscritos posteriores por piadosos copistas. Los copistas, siguen diciendo los entendidos, pensaron necesaria esta adición para engalanar el uso oral del Padre Nuestro durante la liturgia en las iglesias. La doxología, notoriamente, no forma parte de las versiones latinas antiguas, incluyendo la Vulgata latina. El apologista cristiano tertuliano, por allá por el año 150 al 230 de la era cristiana, comentando el Padre Nuestro, llama a la frase, mas líbranos del mal, la conclusión. El asunto cobra un giro de significado mayor cuando este Padre de la iglesia llama a la conclusión, a la frase, mas líbranos del mal. Evidentemente, los padres de la iglesia la veían como la última frase en la oración modelo, ya que corroborativamente, ningún otro comentarista del Padre Nuestro entre los padres hace alusión siquiera en sus escritos a la doxología. Siglos después, en su catecismo menor, el reformador Martín Lutero prescindió también de comentar la doxología. En vista de esta visión, versiones más recientes de la Biblia castellana, como el Nuevo Testamento, Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, etc., han optado por excluir de sus textos la doxología. Lo mismo hacen las versiones católicas de Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia Española, y otras. Si sacáramos del Padre Nuestro de Mateo 6, 9 al 13, las dieciséis palabras que le añade la doxología, los reduciríamos a sólo cincuenta y cinco palabras en vez de setenta y uno, como figuran ahora como parte de esta oración. Impresiona que veintitrés de esas cincuenta y cinco palabras son sólo monosílabas, o sea, palabras cortitas de una sola sílaba, que equivale casi al cuarenta y dos por ciento de su total. La versión de San Lucas tiene cincuenta y ocho palabras, veintiséis de las cuales también son monosílabas, y como hemos ya dicho, San Lucas excluye la doxología. Estas estadísticas destacan un principio que fascina la mente pensante. Mientras más grande, más importante, más sabia y más profunda sea la idea a expresarse, resulta ingenioso que se la pueda expresar empleando solamente un mínimo de palabras, y entre ellas muchas palabras cortas. Este es el caso del Padre Nuestro, que viene a ser un microcosmo donde se han encapsulado verdades sumamente profundas. En la oración modelo podemos advertir que Jesús vertió poderosas y transformadoras, regeneradoras y profundas verdades, usando las más elegantes, las más hornadas, y a la vez las más simples y cortas de las palabras. Si lográramos adueñarnos de la grandiosa realidad de la vida empaquetada en tan corta oración, nuestras vidas enteras se revolucionarían de una manera increíble, y nuestra relación con Dios y con los hombres llegarían a ser lo que cristianamente suponen ser. En efecto, la oración modelo resulta una verdadera bomba nuclear lanzada directo al epicentro de nuestros corazones por el Maestro Dios. Es uno como ataque preventivo al nauseante egoísmo en que vegetamos habitualmente los hijos de Adán. La oración modelo va directo al centro de donde emana la vida, y donde a la vez se genera toda la energía perversa del hombre. El Padre nuestro fue pensado para arrancarnos del pecho el yoísmo, que adoramos tanto, y a su prima hermana la suficiencia propia. Fue dado para convertirnos en seres dotados de una atractiva, aunque rara disposición de humildad, y para recrearnos en entes amantes y practicantes del auténtico altruismo cristiano. No es pues un accidente que el Padre nuestro contextualizado forme parte del paquete de bienaventuranzas con que irrumpe el sermón del monte. Bienaventurados sean mil veces los pobres en espíritu, los mansos, los que hambrean y sufren de sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, y los que son injustamente censurados y afrentados, como dice una versión, vituperados, por causa de ser súbitos del reino. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Regresando a la doxología, sería útil conservar claro en la mente que lo antes dicho sobre la omisión de la fórmula de alabanza o doxología no es igual a afirmar que ésta en sí no es escrituraria, porque sí que lo es. Una cosa es que no sea parte del texto original de Mateo, y muy otra, que no sea bíblica. Por ejemplo, el mensaje que usted escucha ahora no es parte del Evangelio de San Mateo en sí, o de ningún otro de los escritos inspirados del canón sagrado. Pero ese hecho no lo hace un mensaje no bíblico. El frecuente uso de citas bíblicas de los dos testamentos con que hemos cuantificado este mensaje, lo constituyen en un mensaje bíblico. Es en ese mismo sentido que la doxología también es bíblica. Evidentemente, la elocuente expresión doxológica añadida al Padre Nuestro de Mateo fue inspirada en parte por la solemne oración que hiciera el Rey David ante toda la asamblea de Israel en ocasión de declarar a su hijo Salomón el encargado oficial de la construcción del primer templo. Las Sagradas Escrituras describen la referida ocasión de esta manera. Asimismo, se alegró mucho el Rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres exceso sobre todos. Primera Crónicas 29, versículo 11 El reloj llama para que pongamos fin a nuestro discurso de hoy. Pero en el próximo programa, si lo permite el Señor, haremos una breve reflexión sobre cada una de las dieciséis palabras que componen la doxología. Esté pendiente y avise a sus amigos, familiares, hermanos en la iglesia, para que ellos también se intonicen y sean bendecidos. Por la gracia de Dios, aquí estaremos a esta misma hora, y por esta misma emisora. Hasta luego, pues, y desea pensar diligentemente en estas cosas. Gracias. Gracias.